El deporte denominado World Bike cada día tiene más acogida para quienes lo practican y por aficionados. Es por ello que el Club Baby Riders Nariño realizara la primera válida Discovery Kicks World Bike. Es una rama del BMX, se llama World Bike, que es donde está cogiendo mayor acogida hoy en día. Consiste en una bicicleta donde no tiene pedales, el niño se impulsa simplemente con sus pies, es la parte motora de ellos. ¿Y por qué se hace acá? Porque en Pasto habíamos participado en varias válidas, pero no teníamos una pista como tal. Nosotros con nuestro Club Baby Riders decidimos implementar esto, realizarla por parte de varios convenios y realizamos la pista y la construimos en su totalidad. San Juan de Pasto ya cuenta con el escenario deportivo para quienes practiquen el World Bike puedan prepararse y lograr tener un mejor desempeño en esta disciplina. Dando gracias a Dios nos fue muy bien, ha tenido bastante acogida, ya los niños están practicando en la pista que nosotros ya la hemos construido y pues contamos con bastantes patrocinios de bastantes empresas que nos han ayudado. En una de ellas fue Mr. Pollo que nos colabora con la parte de nutrición. La válida contará con la participación de deportistas nariñenses y con un número significativo de deportistas quienes representarán la República de Ecuador. Los premios van a ser para todo niño. Tiene obviamente su medalla de participación y tenemos premios hasta el quinto puesto de los chicos que lleguen a ocupar estos puestos obviamente y se les dará también pues lo que son refrigerios, listo, un refrigerio para el niño y otras sorpresas más que les tendremos ya el 17 de marzo. El World Bike, un deporte que beneficia a los niños en su coordinación y motricidad, busca posicionarse en nariño. Es por eso que el próximo 17 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, se realizará la primera válida infantil en nuestro departamento. Los requisitos que se necesitan son niños que cumplan los dos años, un año o diez meses ya puede montar el niño, hasta los siete años que es la máxima categoría que tenemos nosotros.